Mariloni, pues efectivamente nos encontramos sobre el periférico ecológico y lo que nos encontramos fue que varias rocas se desprendieron de, bueno, pues una base concreta que se encuentra en este lugar. Como lo puede ver en las imágenes de mi compañero Alejandro Sánchez, pues prácticamente las rocas que cayeron se fueron hacia la cuneta, pero algunas más invadieron incluso el carril de baja del periférico ecológico con sentido de aval sequillo. Sin embargo, algunos automovilistas lograron empujarlas porque representaban un riesgo, pero como tú lo puedes ver, varias de estas rocas pesadas cayeron sobre la cuneta. Y es que prácticamente toda esta pared de roca que antes era pues obviamente un cerro y que fue obviamente pues dinamitado para poder hacer el periférico, con las fuertes lluvias y la erosión, pues ha ido desprendiendo algunas rocas. Ayer el agua pues prácticamente pues fue ayudando para que fueran cayendo más y más rocas. Y esto es lo que nos reportaban hace unos minutos algunos televidentes y a través de la línea de WhatsApp que prácticamente esta pared de rocas se ha venido debilitando y es lo que ha ocasionado que, bueno, pues caigan estas piedras sobre el pavimento, sobre la cuneta y a veces incluso sobre los vehículos. Estamos caminando, Mariloli, porque te queremos presentar pues prácticamente un hoyo que ya se hizo en esta parte. Le repito, estamos a la altura de Jardines de la Montaña y esta es parte de la erosión, Mariloli. Ahí lo podemos ver en las imágenes, cómo se han ido deteriorando y se está haciendo un gran boquete. Bueno, ya se hizo un gran boquete. Y a un costado aquí se pueden ver las piedras dañadas. Si volteamos un poco, le voy a decir a mi compañero Alejandro Sánchez, ahí se ven cómo ya otras piedras están a punto ya de caer porque se han fracturado, Mariloli. Esto es lo que ha provocado obviamente la lluvia, pero también obviamente la erosión. Y vamos a decirle a Alejandro que así como está, levante la cámara para que veamos una piedra que está a punto de caer y de grandes dimensiones, Mariloli. Es un gran riesgo, sobre todo por los automovilistas que están pasando por esta zona. Lo repito, es con sentido a Balsequillo y así está esta zona del periférico ecológico, Mariloli. Pues sí, tendrían que ir a colocar una malla, ¿no? Una malla para poder evitar que eso caiga al arroyo vehicular y sobre todo pues encima de alguien. Así es, Mariloli, que coloquen una malla para que obviamente las rocas no caigan directamente hacia los carriles. Sino que de alguna manera proteja. Lo hemos visto en algunas autopistas que es, como tú bien lo mencionas, ponen este tipo de mallas para que si caen estas rocas y se desprenden, pues no caigan al arroyo vehicular. Así es, les agradecemos el reporte. Ya muévanse del lugar. Ya nos estamos moviendo, Mariloli, porque sí está muy peligroso. No, no, sí. Vámonos, vámonos. Gracias, Cristóbal. Gracias, Cristóbal. Gracias, Cristóbal.